¡Ay! ¡Ese amor imposible! ¡Vamos, Cáncer! ¡Vamos, Cáncer! ¡Ese amor imposible! ¡Y! ¡Eres mi la patrona! ¡Ese campeña! ¡Vamos, vamos! ¡Súbose al carro! ¡Vamos, vamos! ¡Y cuida de gente que se ve! ¡Yo soy tu virgen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos la voz en la montaña! ¡Es raro, gente! ¡Es mucho! ¡Somos la bandeja! ¡Ese úis da voz en la montaña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora strange que se ve! ¡Gracias por..." ¡Yaamos ya! ¡Ese medio Arrow! ¡Erro! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!